No sé qué hacer, te busco y no te encuentro Y así mi vida no puede seguir con esto Tú eres mi ayer, tú eres mi momento Yo te lo juro, no dudes lo que por ti siento Maldita las llamadas que nunca contestaste Tu cuerpo en mi cama y hoy me quieres olvidar La noche que te fuiste fue la noche más triste Cuando los muertos rompiste En mi pedazo de un momento más feliz Ahora son las razones para repetirse Tú y yo en la misma habitación amándonos Tendiendo nuestro cuerpo, desvirtiéndonos Haciéndole este amor lo prohibido Tú y yo en la misma habitación amándonos Subándonos, desvirtiéndonos Haciendo el amor Tú me has olvidado Tú me siento destrozado No es posible seguir llorando sobre lo mojado Ahora es porque yo sé que no te quiero Sin amor, sin que está por el cielo Sin tal mujer, que yo sé cómo hacer Que tu cuerpo está en mis horas Ahora haciendo placer Hacerte tu cuerpo lo más sagrado Escalar en el problema del pecado Y yo creo que mi corazón Sin tu amor está cayendo al vacío Y más sabiendo que encontrarnos nuevamente Es un sueño perdido Es un sueño perdido Tener el calor de tu cuerpo mujer Y no en esta distancia La que cogiste porque te quise Y yo, deslizarme en tu piel Me desborda la piel Y yo, el amor cuando llega de esta manera Es un problema Y yo Tú 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 y yo Gracias por ver el video.